Amigos del canal como están, espero se encuentren muy bien, bienvenidos a un nuevo video, en esta ocasión vamos a cambiar el disco de freno de esta itálica WS 150 Sport año 2019 y les vamos a enseñar el paso a paso de como se hace, así que vamos allá lo primero que vamos a hacer, vamos a retirar los tornillos de nuestro caliper con un dado medida 10 milímetros ya que los retiramos, el caliper lo vamos a zafar hacia la parte de atrás aquí como se dan cuenta, pues esto está muy atorado porque nuestro disco ya tiene aquí desgaste aquí se siente una zanja, de hecho se alcanza a notar como está la zanja entonces las balatas agarran en esta parte que está aquí desgastada y pues se atoran aquí con esta zanja pues vamos a hacer un poco de palanca de presión para poder abrir nuestras balatas y sacarlo ahora ya que zafamos el caliper enseguida lo que vamos a hacer va a ser retirar nuestro eje de la llanta lo vamos a hacer con una llave 12 milímetros y del otro lado una 13 milímetros una vez que ya retiramos nuestra terca retiramos nuestro eje de la llanta y ya podemos retirar nuestra llanta hacia delante quitando nuestra arañita de nuestro medidor del velocímetro entonces ya tenemos aquí nuestra llanta afuera con nuestro disco y vemos que aquí tenemos tenemos tres tornillos de tipo allen pero en la parte de atrás y espero se alcance a notar tenemos esas tuercas, cada tornillo va a ir agarrado con una tuerca entonces vamos a buscar nuestra llave allen de esa medida y vamos a buscar nuestra llave que pueda detener esas tuercas en este caso es una llave medida 12 milímetros y vamos a proceder a aflojarlas recordemos que aflojamos hacia nosotros y con eso vamos a proceder a retirar nuestro disco normalmente esas tuercas vienen algo muy apretadas para que ustedes no vayan a barrer los tornillos pueden colocar la llave que agarre la tuerca detener así con nuestra mano en la parte de atrás para que no se vaya a zafar y con la ayuda de un pequeño martillo vamos a dar unos leves golpes a manera de que se afloje ahorita está algo complicado porque estoy grabando solo pero esa es la manera fácil en la que podemos zafar esas tuercas una vez que ya hayan aflojado pues ya colocamos nuestra llave allen y giramos con nuestra otra llave ya quitamos los tornillos con sus tuercas y pues lo único que queda es retirar así el disco miren aquí esta detalle como estalla el surco, el desgaste, de hecho aquí vamos a limpiar un poco para que puedan notar hasta parece que fuera así vean aquí trae la marca de el mínimo con el que podemos trabajar estos discos los discos se mide el grosor y aquí como dice mínimo 3 milímetros cuando un disco tiene mínimo 3 milímetros o baja por alguna centésima menos de 3 milímetros el disco se tiene que reemplazar así sea cuestión de que el disco este totalmente parejo pero si ya tiene 3 milímetros o menos se tiene que reemplazar y pues bueno este disco ya lo sacamos y colocamos el nuevo de hecho como pueden darse cuenta el nuevo se le notan ahí las líneas del bruñido porque un disco debe de estar así para que pueda tener agarre cuando el disco está muy brilloso se le da un bruñido una lijada para matar todo ese brillo y pueda volver a tener un buen agarre y pues para colocarlo exactamente lo mismo que hicimos vamos a meter nuestros tornillos colocar nuestra tuerca en la parte de atrás y vamos a apretar y pues bueno ya que apretamos los tornillos como de la misma manera que los aflojamos solamente queda colocar nuestra llanta colocamos nuestra arañita nuestra llanta metemos nuestro eje y vamos a apretar con las mismas llaves 12 y 13 milímetros aquí ya queda nuestro disco colocado aquí tenemos nuestro caliper que vamos a proceder a colocarlo de la misma manera en la que lo metimos lo quitamos perdón y como es disco nuevo lo recomendable es cambiar también balatas y meterle balatas nuevas aquí como se pueden dar cuenta estas balatas están están prácticamente nuevas de hecho se acababan de cambiar y el disco anterior les hizo hay unos surcos a lo cual habíamos procedido a darles una lijada y dejarlas lo más pareja posible ajá el disco ya se consiguió y pues las balatas todavía pueden utilizar este disco si vamos a hacer eso es importante quitemos las balatas las revisemos y les demos una lijada si es que se pueden se pueden salvar que queden super parejas y ya volvemos a montar si la lijada compromete mucho el grosor de las pastas de nuestra de nuestras balatas pues lo más recomendable es cambiarlas meter balatas nuevas con nuestro disco nuevo y pues eso sería todo por el momento amigos como ven en este caso ya nada más colocamos nuestro caliper ponemos nuestros tornillos y con eso cambiamos nuestro disco de freno de las italicas ajá así que amigos muchas gracias por el por ver el vídeo den like comenten suscríbanse y compartan el vídeo si les ha gustado y si creen que puede ayudar a más banda a que pueda conocer este tipo de reparaciones se despide de ustedes el señor de las motos un saludo